gotita de sabiduría número 27 tu compasión y humildad divinas sientes nostalgia ante tu decisión de que esta gotita sea la última de tu serie de vídeos anímate estás apenas comenzando la maravillosa cadena de acontecimientos cósmicos que tú la hija divina iniciaste al encarnar en este planeta como un humano inocente en tu gozoso paraíso terrenal y la continuaste al dormirte para experimentar que se siente convertirte en la más profunda negación del ser como un humano ignorante en tu dolorosa pesadilla de la separabilidad y aquí y ahora estás despertando ante la realidad única de nuestro padre divino como un humano sabio en tu glorioso eterno presente dos propósitos te guían conformar con los maestros ascendidos una masa crítica de ángeles humanos capaces de transmutar la mente genética planetaria y la jerarquía en otras que apoyen tu anhelo de co-crear una humanidad terrícola que conviva pacífica armónica y respetuosamente y emerger como una soberanía integral que unifique en un solo organismo maestro la vida que le has infundido a todos los reinos de la naturaleza para reconocer agradecer y nutrir esa energía vital e impulsarla al más elevado nivel de expresividad en cada instante eterno de la hora tu realización eficaz depende de tu habilidad para afianzarte en las virtudes divinas que has entronizado en tu instrumento humano extienden esa identidad al chacra que ahora te señala tu laberinto sagrado el que vibra con su color azul celeste símbolo de tu anhelo de integrarte con la virtud divina de la compasión con tu intención atención y profundas respiraciones conscientes visualízate emitiendo desde tu garganta hacia el frente un rayo de luz azul celeste que a medida que va envolviéndote por encima lo impregnas con los más sublimes valores humanos que hasta hoy le atribuyas a la virtud inefable de la compasión divina para transmutar el paradigma que antes habías enrealizado en querer tener siempre la razón al completar el círculo conviértelo en un refulgente disco azul celeste que haces girar a gran velocidad en el sentido de las manecillas del reloj como símbolo de tu nuevo cambio elegido de polaridad esta vez hacia lo femenino enseguida transfórmalo en una radiante esfera azul celeste que se deja envolver por la verde amarilla anaranjada y roja y a su vez envuelve la índigo y la violeta las siete te abrazan amorosamente cuando te sientas listo da el nuevo salto cuántico que te indica tu laberinto sagrado desde la dimensión vibratoria simbolizada por el color azul celeste pasa por la índigo y la violeta y apoyándote en la paternal energía de la virtud divina de la humildad que simbolizas con tu tata inti accede a tu añorado círculo central que repulge con su pristino color blanco la suma de todos los colores verbaliza allí tu intención consciente de aceptar con humildad la grandeza que tu creador siempre ha hecho en ti y dedícate ahora a gozar las expresiones cada vez más elevadas que le vayas imprimiendo a las virtudes divinas en las cuales has elegido convertirte amor verdad belleza confianza armonía paz unicidad sabiduría compasión y humildad sé feliz fin de estas gotitas o comienzo de la nueva experiencia cósmica que tu padre divino está amorosamente preparándote